Llegó la agenda de la capital de los grandes eventos. Para esta muestra se convocó artistas como Patricia Álvarez, Miguel Castro Leñero, Mauricio Cervantes y Máximo González, quienes crearon obras que rompen las barreras que dificultan el entendimiento de la época actual. Sabemos que tus niños están de vacaciones y por eso organizamos muchísimas actividades. Desde catas de chocolate, clases de ballet y hasta un taller para que sean editores de Time Out Kids por un día. Lo mejor de todo es que es gratis. Sin duda una de las bandas que remonta a algunos 20 añeros a su etapa adolescente y melancólica es Simple Plan. La agrupación canadiense estrenó en febrero de este año Taking One for the Team y nos presentará sus temas más recientes. Este festival nos acercará a las llamas del infierno con Rammstein, Ghost, Sepultura, Dragon Force, Suffocation y Dead Punch. Será una fiesta metalera con más de 50 bandas. José González comenzó su carrera en 2003 y ha demostrado con la suave música que emana de su guitarra que puede cautivar a todo el público. El cantautor es reconocido por covers de bandas como The Knife, Joy Division y Massive Attack. Para la tercera edición de esta muestra se seleccionaron 14 cortos y un largometraje que se proyectarán en el cine Lido, La Casa del Cine MX y en la plataforma Cinema 1. Te recomendamos los cortos Escondidillas de Gerardo Herrera y Matar al personaje de Verónica Marini. Como por arte de magia, algunos personajes que vimos en la primera parte de Los Ilusionistas desaparecieron de esta segunda entrega de la franquicia protagonizada por Gis Heisenberg, Mark Ruffalo y Woody Harrelson. Ahora luce más como una película de acción en vez de misterio. Este largometraje implica el reto de comprobar si en realidad dejaste en la infancia el miedo a la oscuridad. También es una prueba para el cineasta David F. Sandberg, quien deja los cortos para hacer su primera película de larga duración. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.